Vanessa Solís Rivas, de 16 años, murió tras ser atropellada por el conductor de ese microbus de la ruta 29F que hace su recorrido de San Felipe y Lopango a San Salvador. Las autoridades informaron que la menor se disponía a cruzar con su madre la avenida Peralta ubicada frente a la ex terminal de oriente en el carril del Citrán cuando no se percató de la excesiva velocidad del microbus y fue embestida. Aproximadamente a las 7 y 30 de la mañana, el hecho, el conductor de la unidad de transporte que se encuentra ahí golpeó a la menor y sufrió esa lesión, en este caso, que es el trauma del cráneo. Esa es la información. Socorristas de comandos de salvamento llegaron al lugar para dar primeros auxilios, pero la joven falleció de inmediato. ¿Qué tipo de golpes tenía? Fíjese que más que todo un trauma cráneo encefálico, ¿verdad? El que sufrió trauma cráneo encefálico severo es de caso por el hecho de tránsito, ¿verdad? ¿Y vio en el instante o vio? Pues según me comentan, me dieron a tratar de darle auxilio, pero no fue posible, ¿verdad? El motorista del microbus de la 29F se quedó en la escena, pero por no tener licencia de conducir, fue detenido por la Policía Nacional Civil. Ahora será puesto a las órdenes de los tribunales por el delito de homicidio culposo. Pero esta no fue la única persona atropellada. Ana Victoria Barca Torres, de 69 años, recién salía de misa cuando un conductor de un vehículo particular la arrolló en la avenida Juan Bertis, de Ciudad Delgado. Afortunadamente, solo resultó lesionada, por lo que fue trasladada por socorristas hacia un hospital. Con imágenes de Alfredo López, Nelson Quinteros, Noticiero Hechos.